Autoevaluación e Ingeniería de Telecomunicaciones Planta física, recursos informáticos, el programa cuenta con una estructura administrativa Decana de la Facultad de Ingeniería hacia fines, Ingeniera Andrea Avelino Director de programa, Ingeniero Félix Sánchez Coordinador de programa académico, Miguel Ángel Orjuela Coordinador de investigación, Ricardo Ceballos Coordinadora de proyecto integrador, Ingeniera Giovanna Albarracín Cuenta con 18 docentes adscritos al programa Estructura organizacional del programa Vicerrectoría académica y de investigación Facultad de Ingeniería hacia fines Dirección de programa, Coordinador de programa Coordinador de investigación, Auxiliar administrativo Docentes de extensión y docentes investigadores y líderes de semilleros El programa está articulado por ciclos propedéuticos Técnico profesional en instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones Cuatro semestres y tiene 65 créditos Tecnología en gestión de redes de telecomunicaciones Siete semestres y 120 créditos académicos Ingeniería en telecomunicaciones Ingeniería en telecomunicaciones, 10 semestres y 174 créditos académicos Modalidad presencial Ventajas formación por ciclos propedéuticos Rápido acceso al empleo Obtención de tres títulos que te permiten mayor reconocimiento en el mercado laboral Flexibilidad para acceder a niveles superiores de formación Proyección profesional y laboral Duraciones iguales o inferiores a los programas universitarios terminales Componentes propedéuticos que permiten la continuidad al siguiente nivel de formación Bienestar El programa propende por una cultura del mejoramiento continuo Que permite al estudiante desarrollar actitudes, capacidades, habilidades y conocimientos Durante su proceso de formación Recuerda que el Departamento de Bienestar nos ofrece programas Hábitos de vida saludable Aportes a la conservación del patrimonio natural y cultural Construcción de comunidad y desarrollo mateísta La institución cuenta con una unidad de permanencia y graduación Que permite a los estudiantes y docentes del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones Generar acciones que permitan identificar causas de deserción de la población estudiantil Con el fin de generar estrategias para mitigar las causas de deserción mediante acciones como Gestión de orientación psicológica Gestión de orientación psicopedagógica Gestión de convivencia y gestión de tutorías Permanencia y graduación administrativos y docentes Tutorías plan padrino Acompañamiento en psicología Apoyo y gestión de convivencia Realización de talleres psicopedagógicos Plan de mejora docente Conversatorio para personal nuevo docente Acompañamiento a docentes con dificultades metodológicas Desarrollo de actividades y talleres de formación dirigidos a toda la comunidad mateísta Los estudiantes cuentan con diferentes medios y espacios para trabajo autónomo Para mejorar sus habilidades y destrezas a partir del cumplimiento del currículo como son Salas de informática Laboratorios especializados Biblioteca Aula virtual Y bases de datos Los cuales son evaluados Y mejorados permanentemente Población estudiantil 2022 El programa participa en los diferentes comités institucionales Comité de facultad Comité rectora Comité curricular Comité autoevaluación Comité de investigación No olvides que tienes un reglamento estudiantil Y políticas institucionales Lo cual contiene el conjunto de normas que regulan las relaciones académicas, administrativas y disciplinarias entre la institución y sus estudiantes Divulgado por diferentes medios institucionales Recuerda que la institución tiene estímulos académicos, distinciones e incentivos La institución La institución premiará a aquellos estudiantes que sobresalgan por su rendimiento académico o por su buen desempeño Su participación en eventos académicos, culturales y deportivos en representación de la institución Su desempeño en desarrollo de los proyectos de investigación desarrollados dentro de la institución Su desempeño en el desarrollo de ideas de negocio que sean producto de su formación en la institución y que sean destacables Su destacado y desempeño en la realización de la práctica empresarial Los incentivos igualmente podrán otorgarse a estudiantes que por su condición socioeconómica o familiar lo requieran Becas galardón honorífico San Mateo Excelencia académica Trabajo de grado laureado Trabajo de grado meritorio Desempeño destacado semilleros de investigación Representación académica, cultural o deportiva destacada Desempeño destacado en la realización de la práctica empresarial Resultados en las pruebas de estado y menciones especiales Soy San Mateo, eres San Mateo, somos San Mateo